Durante la era dorada de los fichines, uno de los géneros principales y más amados eran los hoy ya casi extintos beat em ups. Había una gran cantidad de juegos de este estilo porque eran simples, adictivos y super desafiantes. Morías constantemente, por lo tanto, tenías que dejar mucha plata, lo que hizo que todos quieran tener el suyo. Todos querían plata fácil. Trayendo esto, un montonazo de juegos horribles de los que no se acuerdan y su creador, otros malos tristemente recordados como Double Dragon 3, algunos resistidos como Altered Beast o juegazos como Golden Axe. Estos últimos dos de casualidad tienen un video en el canal y te los dejo por acá. Entre tantos juegazos, había uno que siempre destacaba y me encantaba. Uno con personajes increíbles, que era todo bizarro, todo gracioso y era divertido de jugar, era vistoso. Hablo de Captain Commando, fichín de Capcom, super mega recontra re bizarro del que te voy a hablar hoy, contándote un poco su historia y si era bueno o no. Allá por 1991, Capcom ya era una mega empresa de videojuegos. Ya habían sacado por ejemplo Mega Man, Ghost and Goblins, Street Fighter o Final Fight. Y a estos dos últimos los menciono porque son muy importantes en la concepción de Captain Commando, que transcurre en Metro City, misma ciudad donde como Mike Hagar, personaje de Street Fighter, protagonizamos Final Fight, conectando estos videojuegos en un solo mundo. Pero no es la única conexión que hay entre Captain Commando con otros fichines, porque este era la mascota oficial de Capcom. No tenía videojuegos, pero sí que salía en los manualcitos de otros fichines. Y de hecho de Capcom es que viene su nombre, Cap-Tine-Com. Ando una boludez, pero que suma y me hizo gracia. Recién en 1991, como dije, sale Captain Commando. Y un par de años después ya es desplazado como mascota de la empresa por Mega Man. Pero bueno, su fichín transcurre en el futurista y distópico año de 2026. Y tiene de todo, porque yo te dije que era recontra re bizarro. Bueno, resulta que nuestro héroe no tiene que salvar a la ciudad, al país o al mundo. No, el tipo va y tiene que salvar a la galaxia. De Skumoside y sus esbirros. Unos extraterrestres como ALF, pero que en vez de comer gatos y contar chistazos, te quieren hacer mierda todo. Y para derrotarlos, pasamos por varios niveles cortos pero hermosísimos, con un combate con ataques especiales, armas y quilombo. Con unas animaciones recontra fluidas, fondos hermosos, buena variedad de enemigos y un elenco protagonista que es una locura. Pero para que te tire toda la data junta, y es un quilombo, así que mejor vamos por partes como dijo Jack. Empecemos por los graficazos y los protagonistas. Son muy distintos entre sí, y si bien más adelante desarrollo este punto, sus animaciones de movimientos y ataque, en especial los especiales valga la redundancia, son muy lindas. Todos tienen características que lo destacan. La forma en la que se mueven, atacan y sus colores. Más allá de lo increíblemente bizarros que puedan llegar a ser, se distinguen muy bien por su forma de moverse. El robot es más pesado, el ninja es más fluido. De hecho este último es el que mejores animaciones tiene. Se lo siente más rápido, y su espada es increíble. Sobre todo cuando se la pasa cortando gente al diome. Y con los enemigos es más o menos lo mismo. Hay varios que son iguales, cambiando de color, pero en su mayoría son distintos, y fáciles de distinguir a la hora de combatir. Pero esto vamos a dejarlo un poquito más adelante cuando desarrolle este punto. Y ahora sí, lo que considero como el punto más especial, lo que más me gusta estéticamente. Sus fondos. Como los niveles son cortitos, en menos de un minuto te lo pasás más o menos. Todos tienen que ser distintos, pero memorables. Tienen poco espacio, pero deben tener contenido de calidad. Algo que lo destaque y diferencia del anterior. Tienen que ser llamativos, pero no tanto como para que pierdas el foco de lo que está pasando en pantalla. Que no te distraigan del combate. Tiene que ser agradable, en su mayoría con colores vivos, pero sin perder la seriedad que busca manejar el juego. Y son simplemente hermosos, no voy a repasarlos a todos, pero tienen muchísimos que son perfectos. Como por ejemplo las vidrieras de televisores del principio que se rompen cuando combatís, los dinosaurios del museo, o el laboratorio del circo con el Doc Brown renegando de fondo en el combate final. Pero podría nombrarte muchos más. Desde el primero en las calles, al espacio exterior, todos tienen detalles hermosos. Y sobre todo, todos los niveles son distintos. Y los enemigos medio que también, porque si bien hay unos esbirros que se repiten en todas las secciones, cada parte tiene su personaje especial. Ejemplo, en las cavernas bajo el museo, tenés estos peli largos, que tiene un aire a Martin Karajian, que creo que no aparecen en ningún otro lado. O los ninja de colores, en el nivel ninja. Obviamente en su mayoría, vuelven a aparecer personajes anteriores en próximos niveles. Ya sea de misma forma que antes, o con una pequeña variación que lo diferencia. Por ahí pega un poquito más de lejos, o hace más daño, o tiene más vida, o lo que sea. Pero el punto más fuerte del juego, seguramente sean sus jefes. Y son muy difíciles. Demasiado difíciles. Para pasar esto en arcade, tenías que dejar una cantidad demencial de plata, o tener algún tipo de superpoder para pasarlo sin morir. O sea, ser millonario. Yo estoy jugando en la versión que hay en Steam de Beat'em Ups Bundle de Capcom, que no te penaliza por volver a continuar. Y por ejemplo, en la batalla final, con alerta spoiler, de un fichín de 34 años, Skumoside, estuve muriendo una y otra vez, porque el ET de mierda este no se moría. Es durísimo, te mata fácil, y tiene muchísima vida. Y la verdad, la ambientación de esta última pelea, es la más meh de todas. Yo pensé que iba a ser como muchísimo más épico, y es bastante flojito. Después tenés la pelea con el Doppelhangler. Doppelhangler, Doppelhangler, Doppelhangler. Que es bastante interesante, porque copia al personaje que estás usando en este momento, y a otro más, en una pelea 2 contra 1. Por ejemplo, acá con el bebé y la momia. Y me pareció súper original. O también la que más me gustó, sobre todo por la parte visual, la del nivel ninja, con este samurai o lo que sea. Que se la revanca, y no solo es durísimo, sino que te mata de una, cortándote a la mitad, llenando todo de sangre. Porque si algo tiene este fichín, es sangre, matanza, quilombo, y me encanta. Algo que caracteriza muy bien a Capitán Comando, es su facilidad para dar muerte. Con sus combos, pero también con sus armas y mechas, que son un punto bastante lindo. Las armas medio que no son de lo mejor. Las pistolas y ametralladoras son divertidas, pero meh, no te llena mucho usarlas. No tiene unas grandes animaciones, ni de uso ni de muerte. No agrega tanta diversión, no agrega tanto impacto. En cambio, el lanza misiles, sí que es la gloria. Reventar a los enemigos a basucasos, es una de las cosas más satisfactorias que hay. Tiene buenas animaciones, los enemigos responden muy bien a su uso, y sobre todo cuando tenés un pequeño grupito de esbirros indefensos frente a tu bazooka, es simplemente majestuoso burlarlo por los aires. El problema no es que las armas no sean divertidas, lo son, pero quedan totalmente opacadas por los robots. Que si bien su sistema no es ninguna novedad, es como los bichitos de Golden Axe, o no sé si alguien los hizo antes, donde básicamente aparece el enemigo encima del robot, y para evitar que te culé con el mismo, vos tenés que pegarle. Le pegás, se cae, y te podés huir. Pero de la misma forma que te subiste, te pueden bajar. Por lo que es un riesgo subirte, porque te bajan al toque y perdés mucha vida. Pero si aguantas mantenerte encima del bicho, el beneficio y diversión son enormes. Vale la pena el riesgo, porque ver caer enemigos con tanta facilidad es súper satisfactorio. Tenés, creo que dos robots, el rojo y el azul. Este último congela al enemigo, y no es tan divertido. No tiene unas animaciones tan grosas de muerte, pero sirve, es súper efectivo. Por su parte, el rojo es una locura, porque lo prende fuego con una animación un tantito fuerte. Obviamente, el robot se termina rompiendo, por lo que no son eternos. Pero es el ratito que lo usaste, te facilita un montón de cosas, tanto en combate con esbirros, como contra los jefes. Y ni hablar de lo genial y divertido que son los robots. Y hablando de robots, tenemos un bebé de dos meses, pilotando uno como protagonista. ¡Qué grupazo fantástico metió Capcom acá! Son bastante bizarros, pero entrañables, todos muy distintos entre sí, porque son cuatro personajes principales, bastante diferentes y bizarros. Vamos a repasarlos. Tenemos este bebote, que era mi favorito, porque es re bizarro, básicamente no hay otro motivo, que flashea lucha libre, porque sus ataques especiales y movimientos, además de tirar tiros como Waki, son de tirar piruetas de pelea, que supongo que tienen nombres, pero bueno, se tira de palomita, te agarra y te rompe la espalda para atrás, y cosas así que son ejecutadas por un robot gigante, comandado por un bebé de dos meses. Y no sé muy bien cómo describirlo, pero es fantástico. Además, tenemos a Captain Comando, lógicamente, pero mencionarlo después del personaje anterior, es un me total. Pero tiene unos ataques bastante piolas, cuando le pega al piso y electrocuta a su alrededor, es bastante útil. Pero además, el bueno del Capi, se la manda a guardar a los robots rojos, porque cometiendo crímenes de guerra, se mete un pique corto, y usa su lanzallamas de mano, para quemar a los malosos. Y quitando que debería ser juzgado por un tribunal de guerra, es divertidísimo. Y aparte le puede pegar a muchos al mismo tiempo, quemándolos a todos. Otro personaje no tan bizarro, es el ninja, pero tampoco está nada mal, y si bien no comete crímenes de guerra, o es un bebé en un robot, tiene cosas interesantes, como tirar katanasos para todos lados, y cortar las extremidades de los enemigos, siendo seguramente el más vistoso para jugar. Es el que tiene las animaciones más fluidas, o así lo siento yo por la velocidad en la que se mueve, por ahí no cambia absolutamente nada, y es mi cabeza que funciona bastante como el orto. Y por último, uno que si no fuera por el primer mencionado, sería el más bizarro. Tenemos a... LA MONDIA Que es una... extraterrestre de la que nada se sabe. El juego no te tira un solo dato, del resto así te dice dad y todas esas huevadas, pero de la momia... es todo signo de pregunta. Solo se sabe que quiere matar a Skumosite, y pega que da calambre. E increíblemente este es el segundo chiste de titanes en el ring que hago en el video. El ataque especial es bastante bueno, pega en círculos con un par de cuchillos girando como Blay Blay. Este maravestupendo elenco, en conjunto con una buena variedad de enemigos, armas y crímenes de guerra, ya de por sí te dan un buen videojuego, pero quiero retomar un poco los niveles, porque te dije que son muy lindos estéticamente, que están repletos de detalles que los vuelven únicos, pero además en cuanto a jugabilidad, tienen varios momentos interesantes. En líneas generales en un beat'em up, vos vas para la derecha, o en un caso muy loco, a la izquierda, pero siempre en el eje X, o sea horizontal, y solo se usa la vertical para saltar, o para bajar algún escalón. Pero acá hay un segmento con algo que cambia radicalmente todo el juego, y no encontré otro fichín que lo haya hecho antes. Te moves hacia la pantalla con unos controles medio vergas, pero es un aire fresco que nadie esperaba. Al tener niveles tan cortitos, la mayor parte te la pasás peleando contra el jefe final. Es cuestión de aprenderte un poco en qué momento y de dónde salen los enemigos, como para tomar la mano. En media hora, más o menos te pasás el juego. Y hoy en día, creo que es bastante rejugable. En arcade podías jugarlo de hasta 4 jugadores, pero en Steam, que como dije está en el Capcom Beat'em Up Bundle, junto con otros varios clásicos como el ya mencionado Final Fight, podés jugar si no me equivoco hasta la 3, pero ni idea. Eso sí, podés jugarlo online, lo que se agradece, y obviamente es sumamente divertido, y un par de horitas te va a dar. Y si bien podría haber profundizado muchísimo más, como contarte la historia, que es básicamente, vienen los malos, se invaden la tierra, y hay que derrotarlos y ya está. Tampoco quería hacer el video tan pesado. Y no sé si está en Steam, anda a comprarlo, juega Final Fight, juega Capitán Comando, migrate los otros videos, y coso.